Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Galácticos. Aquí estamos arrancando un nuevo debate final, como cada domingo, ya es una costumbre que hemos reincorporado, ¿no? Tanto tiempo sin hacer el programa, tanto añorábamos, lo ansiábamos, lo queríamos. Acá estamos, por suerte, y con buen suceso, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que están esperando, incluso antes que arranque el programa, para comenzar con nosotros, ¿no? Así que les agradezco muchísimo, 10 de la noche en Argentina, 2 horas menos en muchos países de la región, 3 horas menos en algunos, un poco más al norte, incluso mucho más tarde en Europa, y mucha gente conectada, mucha gente enganchada, porque podemos equivocarnos, podemos pegarla, ustedes pueden hacerle juicio de valor que quieran. Ahora, hay una certeza con respecto a Galácticos en general y a debate final, sobre todo, que es una suerte de nave insignia que me acompaña, ¿no? De hecho, es un nombre que me llevo bajo el brazo por la vida. ¿Qué es una? La verdad. Acá, si ustedes revisan un poco la programación de Galácticos, hay para todos los gustos. Hay gente que acumula con el kirchnerismo, hay otros que odian al PRO, hay otros que son fanáticos del PRO, hay otros que son fanáticos del Libertario, y con la política, todo. Alguno podrá elogiar a Tapia, otro puede criticar a Tapia, alguno podrá elogiar a Riquelme, hay muchos que lo hacen, otros podremos criticarlo a Riquelme porque nos parece malísimo, digamos. Libertad total. Y en debate final en particular, quien les habla, siempre a fondo, con respeto, a fondo. No tengo ningún tipo de concesión, no tengo ningún tipo de pacto, no tengo ningún tipo de mordaza porque nadie puede hacer eso conmigo. Nadie. Tengo la libertad a los 50 años de elegir qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, sobre qué quiero hablar, qué quiero callar, qué quiero guardar por un tiempito y cuándo lo voy a destapar. Tengo esa libertad. Y quienes me rodean, sé que son tipos que están despojados de eso también. Así que estoy muy contento de entregarles debate final. Hoy, con el profe Córdoba que ha vuelto, con Pablo Lunate que ya está sentado, con Daniela Avellaneda y con Fabio Pipi Novello. Tenemos un montón de cosas para contarles. Hay un crisol de temas para abordar. El primero, no le vamos a sacar la cola a la jeringa de ninguna manera, no lo pienso, Solayar, tiene que ver con la AFA, con lo que pasó en la semana, con la reunión de eunucos, adláteres, mamaquenas, hombres serviles, sujetos indignos. Porque a vos te puede gustar tapia, cómo no, es un país libre. Claro que te puede gustar tapia. De hecho, miren que no es ninguna contradicción. Yo creo que sabe mucho y lo hace bien, cuando quiere, ¿no? Creo que sabe mucho y lo hace bien. Nadie, nadie, que empezó barriendo las calles, trabajo totalmente digno y bien remunerado, llega donde llegó si no es inteligente, capaz, si no sabe tejer, si no sabe enroscar, ¿no? Hace todo bien tapia. De hecho, fíjense que Infantino lo recibe con honores, en la Comebol es un tipo que pisa fuerte, nadie, producto de la casualidad, puede llegar hasta esos lugares. Ahora, el otro día era una reunión de secanucas, o de mojanucas, porque en realidad ese día a Nakis le estaba mojando la nuca, no secándosela. Se sentía mal, le bajó la presión y había que mojarle la nuca, no secársela. Pero esos mismos tipos, ¿por qué los llamo adláteres, eunucos, mamaquenas? Porque por atrás no dicen lo mismo que hicieron el otro día. Allí estaban todos, todos, que ninguno diga no, yo no, que ninguno diga yo no. River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing, todos, todos, absolutamente todos. Después no quiero escuchar a ninguno, no, porque en realidad nos perjudican, no porque el arbitraje, no porque te la cobran, mejor no digo nada porque si no después. Ahí tenían que hablar. Pero además de mamaquenas, no tienen coraje. Porque ni siquiera tuvieron el respeto para permitir que el tipo de talleres de Córdoba, escribano, diga lo suyo y no chiflarlo. Pero son tan lamebotas, tan alcahuetes, que tuvieron que silbar a aquel para quedar bien con el otro. ¿Se entiende lo que digo? Vos podés no estar de acuerdo con lo que está diciendo los de talleres de Córdoba. Ahora, dejalo expresarse. Porque una de las cosas más importantes que dijo Tapia cuando tomó el micrófono y habló, muy bien habló, mejoró muchísimo en su forma de comunicarse, es acá en la AFA hay democracia. ¿Te parece, Chiqui? ¿En serio te parece que hay democracia? Si el único tipo que tiene una voz disonante en un terreno totalmente adverso, ¿no? Parecía que estaba jugando de visitante en el Maracaná el tipo, el representante de talleres de Córdoba. Termina de hablar y lo empiezan a buchear entre todos. ¿A eso le llaman democracia? ¿En serio? Estudiantes de la Plata ni siquiera se presentó. O sea, son dos tipos luchando con escarbadiente contra un sistema que definitivamente los ha vulnerado, los ha ultrajado, los ha matado, los dejó tirados en el suelo. O sea, hoy talleres y estudiantes de la Plata son dos islas que no tienen que aferrarse, que tienen a todo el fútbol en contra. Porque aquellos que estuvieron presentes, no vale que después los llamen a Verón, ¿eh? No. Ya voy a dar los nombres de los que los llamaban a Verón. No vale que le manden un mensajito a Fazi, ¿eh? No. También voy a dar los nombres de los que le mandan mensajito a Fazi. O están con uno o están con el otro. No se puede estar en la misa y en la procesión. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Están con Tapia, están con Tobillino, están con Víctor Blanco, están con Villarroel, que estaba abrazándolo a Tapia, están con Riquelme. Digo, ¿están ahí? ¿Están ahí? ¿Cuál es el problema? Si tienen todo el derecho a elegir. Ahora, cuando eligen, eligen. No es un poquito y un poquito. No, estoy con esta chica que me gusta mucho, no sé qué, pero a la otra no la quiero descuidar, entonces le hago un llamadito. No, no es así. No es así, ¿eh? Pillos, pillines. No, así no. Vamos a lo que se trató allí. Primero, el intento de perpetuidad, ¿no? Eran tres periodos, ahora son cinco en forma consecutiva para Tapia o para el que fuere. Obviamente, esto es una estrategia de Tapia para quedarse en el cargo un tiempo más. Después, cambiar las reglas del juego en la propia consecución del campeonato, lo cual es un desaguisado absoluto y no tiene manera de sustentarse. Porque allí presentes todos, lo pongo a votación, lo someto a votación. Muchachos, ¿están de acuerdo que el campeonato que viene, además de ser una locura de 15 de un lado, 15 del otro, que jueguen 30, un torneo... ¡Pedorro! Poco competitivo, se juega como el traste, no tienen nivel, hay jugadores que no sabemos ni quiénes son. ¿Están de acuerdo que aparte de 15 contra 15, o de 15 y 15, no haya descensos? Ahí todos reunidos, los sometemos a votación a mano alzada o con sobrecito con mermelada. En esa tuvo razón Tapia, ya les voy a contar. A mano alzada o con sobrecito, como quieran. ¿Están de acuerdo? Votemos. Para el campeonato que viene, Claudio, para el torneo próximo, para el que va a arrancar en febrero o a fines de enero, no para este que ya se está jugando y que tenía reglas, normas, establecidas antes del inicio. Pero, ¿cómo vas a cambiar la naturaleza de un campeonato durante, no solo durante el desarrollo del mismo, sino en el tramo final, en el cual se decide lo más importante? Era un secreto a voces, porque aquí ya lo veníamos adelantando. Ellos estaban orejeando las cartas, ¿no? Y depende quién estuviera complicado, era si había o no había descenso. Hay cinco o seis amigos que vamos a cuidarlos y no se van a ir. Bueno, vos quedés tranquilo que llegado el caso, no te vas a ir. Lograron todo. Si estaban todos ahí, parecía que había resorte. Levante la mano. Algunos un poquitito más tímidos, acá la ponían acá, otros con orgullo. Lo concreto es que todos, todos los allí presentes, menos el de Talleres de Córdoba, que luego se fue, estuvieron de acuerdo en lo que se planteó allí. Así que no quiero escuchar a ninguno después. Decir, no, porque habría que hacer, habría que modificar. Estaría bueno que, muchachos, ustedes votaron todo aquello. Quiere decir que están de acuerdo en todo. A mí me da pena algunas cosas. Ah, les dije que les prometí que iba a contar algo. Es verdad lo que dice Tapia. Tapia, Tobillino, Luis Segura, Angelisi. No me acuerdo quién más estaba de ese bando. Pero ellos ganaron la elección. Ellos ganaron la elección. La mermelada fue del otro lado. Lo que pasa es que a ustedes como Tirelli se ponen esos trajes lindos, que sacan la billetera. Para eso sigue esa noche, que volador. Eso garpa. Y el otro, y se ponían todo divino. No sé qué. Parecía que habían ganado esto porque son más lindos, porque se visten bien, porque... ¡Uh! No. No. La elección la ha ganado el oficialismo aquella vez. Por eso, cuando Angelisi dice, votemos a mano alzada, no hay problema. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! Algún día habré que hacer el libro, porque tengo mucha información de aquello. Y Avellaneda también. Del 38 a 37. Porque fue 38 a 37. No 38 a 38. 38 a 38 fue consumada la trampa. Por eso cuando Angelisi dice, votemos a mano alzada. ¡Uh! ¡No, no se puede! Le dicen del otro lado. ¿Por qué? Y porque hay dos de los nuestros que se fueron. ¡¿A dónde?! ¡¿A dónde vas, maestro?! ¡Si estás votando! ¡Están contando los votos! ¡¿A dónde te fuiste?! Se fueron porque sabían la que venía. La que venía era mano alzada. Perdemos 38 a 37. Porque a Spinoza le vendió un cuentito a Tinelli que parece que no era. Pero en definitiva, eso ya es moneda pasada. Y un poco aquello generó la intervención por parte de Macri. El 38 a 38 y todo lo que pasó. Ahora, para mí, Tapia y Tobillino, que son los verdaderos líderes que tiene el AFA, son dos tipos extremadamente capaces. Y lo podemos discutir cuando arranque el programa. El programa ya arrancó. Cuando arranque la dinámica de la mesa y la conversación, lo discuto con Avellaneda, que sé que les pega todo el día. Lo discuto con Novello cuando llegue, con Lunati y con Córdoba. Para mí son brillantes. Lo que hicieron... Ya escucharon todo lo que los critico, ¿no? Porque creo que si esa brillantez, esa lucidez, esa capacidad, ese ingenio, la usaran para todo lo que rodea al AFA, sería magnífico. El fútbol argentino sería una belleza. El fútbol argentino para mí es malísimo. Malísimo. Los clubes piden limosna. No tienen un mango. Incorporan jugadores malos. Dependen pura y exclusivamente de la televisión. Dependen pura y exclusivamente de los asociados. No generan recursos. No hay competitividad. El torneo es malo. No hay descenso. Cada vez es peor. Ahora, son dos tipos brillantes porque han demostrado que al AFA le dieron buena salud. Goza de finanzas. Rebalza la plata. Cobran siete palos verdes por partido amistoso. Contratan el avión de los Rolling Stones para que los jugadores viajen por Rusia. Le consiguen el predio que los muchachos quieren. Les alquilan en Catán el mejor centro de entrenamiento. Sobra la guita. Sobra. Sobra. Fluye. Aprieta. Pisa una baldosa. Salen dólares. No saben qué hacer con la guita. Ahora, todo es ingenio. Toda esa capacidad. Toda esa habilidad. Treinta sponsors tiene el AFA. Hay sponsors que ponen guita en la India y no saben ni quién es esta. Nada. Los tipos ponen, ponen, ponen. Armaron un departamento de marketing. El AFA gana un montón de plata. Ahora, toda esa astucia. Todo es ingenio. Toda esa capacidad. ¿No la pueden usar un poquitito acá? ¿Un poquitito acá? Y si un amigo se tiene que ir a la B, que se vaya a la B, viejo. Las reglas son claras. Escucha, soy tu amigo. Vamos a comerte. Vamos a ir a la banco. Eso sería serio. Eso sería serio. No hacer lo que están haciendo. Ojalá, ojalá. No sé qué va a pasar con la IGJ. Yo creo que la pulsada la ganó definitivamente la AFA. La AFA les marcó la cancha, les embarró la cara. Le dijo, ah, ¿no querés que haga la asamblea? Ja, ja, mirá cómo te tiemblo. Te hago la asamblea. Ah, ¿está la IGJ acá presente? Bueno, hablo igual y hago toda la votación y hago lo que quiero y lo que se me canta. Y yo creo que va a terminar pasando lo que sucedió el otro día. Porque ustedes saben que se especula con estas horas. Ya ha hablado el director, el titular del EJJ y dijo, todo lo que pasó el otro día en el periodo que la AFA tiene en Ezeiza no es válido. Se le ríe en la cara al señor. Se le ríe en la cara. ¿Ustedes creen en serio que aquello que pasó el otro día no será válido? ¿Con todo el fútbol argentino de acuerdo con las mociones allí planteadas? ¿Cómo hace el Ejecutivo Nacional para intervenir la AFA? ¿A título de qué? ¿Por qué? ¿Porque no les gustan las sociedades anónimas deportivas? Aclaro, a mí sí, ¿eh? ¿Porque no les gustan? Digo, ¿eso es causal de intervención? No, no lo es. Lo vamos a discutir ahora. Arrancó la era Gago. Gago se ocupó que Boca juegue peor que antes. No me digan, no, Martín, ¿qué estás diciendo? Si trabajó tres días, cuatro días, seis entrenamientos. Gago, con poco trabajo, pretendió que su equipo juegue de una manera que no puede jugar. Gago, con poco trabajo, le dio el arco a Romero que le quiso pegar a los hinchas. Gago, con poco trabajo, le dio la saga central a Rojo porque se acuerda que fue un compañero en el Mundial. Tomó decisiones incorrectas, como ir a presionar muy alto, quedar mal parado. Lo de Boca fue un equipo amateur en defensa. Lo hago responsable al técnico Genese de lo que pasó los otros días. No de este momento, que ya lleva cinco años, ¿no? Los últimos dos, sobre todo, pésimos de Boca. El 23 y todo este 24, pésimos. De profunda crisis, de un equipo sin identidad, que ha perdido a la mística, al que le moja la oreja en la bombonera, al que no puede ganar de visitante, al que le imponen condiciones equipos como Tigre, que es uno de los peores lejos que ha tenido el año calendario. Entonces, a Gago lo hago responsable, claro que sí, porque no detectó la situación, porque no supo hacer una lectura de lo que está pasando. Si vos leés bien lo que está pasando, te fueron a buscar en la mitad de un campeonato desesperado, Fernando. ¿Sabés por qué? Porque Boca es una lágrima. Y vos dijiste, no, yo hago así, así, meto este acá, le saco la cinta, se la doy a este y ya está, listo. No, hermano, no es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo. Te goleó Tigre. Te goleó Tigre. Te cacheteó Tigre. Es raro, pero fue un resultado sacatécnico en el debut de un entrenador, ¿no? En condiciones normales, lo que hizo Boca el otro día, y olvídense del resultado, los 95 o 98 minutos de partido fueron categóricos para que la gente se enoje. Y me pregunto, ¿cuándo empezarán las responsabilidades de todos aquellos que están tomando las decisiones? Aquellos que dijeron que Boca tenía un plantel increíble. Cuando los analizo uno a uno, me doy cuenta qué equipazo tenemos, dijo Juan Román. Este año va a ser divertido, dijo también el presidente de Boca. Está siendo divertido. Para los que juegan contra Boca, está siendo divertido. Porque no pone ningún tipo de resistencia, porque no se sabe a qué quiere jugar. Es cierto que los equipos de Gago normalmente tienen una identidad. La del otro día fue absolutamente disimulada. No entendí qué quiso hacer Gago. No entendí por qué lo sacó a Zenón, que era el mejor de Boca. No entendí por qué sacó a Marentiel, que era el mejor delantero de Boca. Cavani no daba pie con Bor, era el hombre que tenía que sacar. No entendí por qué puso a Rojo. Fíjense que Anselmino jugó mal. ¿Saben por qué? Porque lo tenía Rojo al lado. Porque no tenía las garantías, no tenía la seguridad. Porque Rojo no está atravesando un buen momento. El arquero de Boca, pelota que le llega al arco, pelota que es gol. No te salva. Entonces creo, Fernando, que sos partícipe fundamental de lo que pasó ayer en la cancha de Tigre, porque tomaste las decisiones que pusieron a ese equipo en la cancha para jugar el partido. frente a un rival que venía muy mal. O sea, Domínguez, cuestionado, señalado, solamente sostenido en el cargo porque sabían que no iba a haber descenso. Le dije, escucha, no va a haber descenso. Sigamos a ver si le encuentran camino. Te goleó. Fácil, fácil. Muchas cosas para corregir Tendragago, empezando por el partido que es clave en Rosario, frente a Gimnasia Grima La Plata. Porque sería, se imaginan, ¿no? Un golpe durísimo para Boca quedarse afuera de la Copa Argentina, que es a la que se aferra para soñar con jugar la Copa Libertadores de América del año que viene. Hasta ahora Boca está afuera por segundo año consecutivo de la Copa Libertadores de América. Para soñar con entrar y no depender de nadie, tendría que ganar la gimnasia primero y después verse la mano a mano con Vélez. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Debate Final. Saben que pueden escribirnos todo el tiempo en el chat de Galácticos. Galácticos, ok, somos en YouTube. Somos los Galácticos, ok, en Instagram y todas las redes sociales. Pero si quieren que nos veamos en vivo ahora, es en el chat de YouTube. Les agradezco a todos los que están del otro lado. Con esta pregunta arrancamos el programa.